Música Saludos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo saberes matemáticos. Nos mantenemos en la estrategia de trabajo. Vamos todos a escuchar bien las explicaciones que hoy vamos a ofrecer. Vamos a tener nuestro libro de texto para hacer referencias a él. Y solo vas a anotar el ejercicio y la página. Y si te es necesario, tomas nota de algo específico. Pero siempre vete guiando con lo que te aparece en la pantalla y lo que dice tu libro de texto. Entonces, comencemos con el tema de hoy. Ejercito y aprendo. Miren qué frase más bella que dijo el matemático físico Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¿Sabe que la matemática está en la vida? Miren al lado la referencia tan simpática que aparece. Dice, la vida es matemática. No restes, suma, no dividas, multiplica y nada será igual. ¿Viste? Están presentes todos los signos de las operaciones básicas. Vamos a comenzar recordando cuáles son los conocimientos que debes haber adquirido en esta segunda etapa. Sí, después del primer trabajo de control, los conocimientos que recibiste por tus profesores y los que has podido compartir junto a mí en estas teleclases. Tienes que tener claro cuáles son las propiedades de las figuras planas fundamentales. Las propiedades de los polígonos, triángulos, paralogramos, trapecios y trapezoides. El cálculo de amplitudes de ángulos en los polígonos. El cálculo de área y perímetro de los polígonos. Los elementos y relaciones fundamentales en la circunferencia. Y el cálculo de área y volumen de cubos y ortoedros. Las operaciones fundamentales con los polinomios y monomios. O sea, la adición, la sustracción, la multiplicación y división. El cálculo del valor numérico de estos polinomios. Y problemas que conduzcan a ecuaciones lineales. Estos son diferentes conocimientos que debes estar ya teniendo propios para ti. O sea, los debes haber adquirido durante todas estas clases. Esperamos que si aún te queda alguna dificultad, seas capaz de revisar en tu libro de texto. Además, si tienes la posibilidad, puedes consultar el repasador virtual. ¿Sí? El que te ofrece Cinesod. Que seguro que estos profesores te podrán aclarar muchas dudas. Entonces vamos a dar inicio al primer ejercicio de la clase de hoy. El ejercicio es el 8 que está en la página 453 de tu libro de texto. Rapidito, no te demores. Busca la página 453. ¿Sí? Donde aparece la tabla. Vamos a completar esta tabla. En ella aparecen varios monomios. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Fíjate, en las cuatro últimas columnas, en ellos vamos a realizar operaciones con estos monomios. Vamos a ver qué pasa en la primera fila. En la primera fila tienes el valor de M, de N y de P. Y nos orienta, en la tercera columna, efectuar M menos N más P. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Sustituir quién es M, quién es N y quién es P. Recuerda que en la sustitución es muy importante utilizar los paréntesis para no confundirnos con los signos. Entonces, después que ustedes sustituyen, eliminan los paréntesis. Si delante del paréntesis hay un signo negativo, cambia todos los términos que están dentro de ese paréntesis. Y si es un signo positivo lo que tienen delante, se queda igual. Luego, reducen los términos semejantes y pueden obtener la respuesta. Fíjense que en su lámina le aparecen los cálculos auxiliares, referidos a operaciones con números racionales, expresados de diferentes maneras. Hay números enteros y hay números escritos en forma de fracción. Correcto. Después que ya obtuviste el valor de esa operación, colocas en la tabla el resultado. En la cuarta fila, disculpen, en la cuarta columna, aparece el producto de M por N. En el, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar dos monomios. Recuerdas el proceder, multiplicas primero los coeficientes de cada monomio y luego la parte literal. Cuando ya tengas efectuados estos productos, tienes tu respuesta y la colocas en el lugar en la tabla. La otra columna plantea M dividido por N. En este caso vas a hallar el cociente de dos monomios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aplique el proceder que estudiamos. Sí, vas a dividir el coeficiente de cada monomio y luego vas a dividir la parte literal y vas a obtener el resultado. Es importante que tengas en cuenta que cuando la parte literal es igual, la puedes simplificar. Y por supuesto, se te reduce más rápido la expresión del final, o sea, el resultado a obtener. Y colocas ese resultado en la tabla porque la orden decía completa la tabla. Y la otra columna, tienes una operación combinada. En el numerador aparece la adición de dos monomios. Y luego esto hay que dividirlo por otro monomio. Primero vas a resolver el numerador. Como es la adición, no es más que reducir aquellos términos que sean semejantes. Y luego entonces vas a obtener un monomio en el numerador que vas a dividir por el monomio que está en el denominador. ¿Cómo? Con el proceder que explicamos ahorita mismo. Sí, el de los cocientes de monomio. El que vas a dividir los coeficientes primero y luego vas a dividir la parte literal. En el caso que vayas a hacer la división de la parte literal y no tengan totalmente igual la parte literal, acuérdate que puedes aplicar la propiedad de cociente de potencia de igual base. Es decir, aquella que mantienes la base y entonces sustrae los exponentes. Y el resultado también lo colocas en la tabla. En el caso de la segunda fila, ni te lo voy a mencionar. Te lo dejo para que lo trabajes tú solo en casa. Miremos entonces la tercera fila. En la tercera fila vuelve a aparecer la operación de sustraer dos monomios y luego adicionar el otro. En este caso, recuerda, insisto, que siempre la sustitución es entre paréntesis para no tener problemas con los signos. Después entonces que ya eliminas el paréntesis teniendo en cuenta los signos, vamos a reducir términos semejantes. Y vas a obtener la expresión resultante que vas a colocar en tu tabla. Después tienes el producto de dos monomios. Bueno, observa bien. En este caso, el primero que tienes presente es un polinomio. Y vas a multiplicar entonces el monomio por cada término del polinomio. ¿Comprendiste? ¿Recuerdas cómo lo hacíamos? Aplicando el proceder de la multiplicación, ¿sí? La multiplicación de los monomios. Porque si vas a multiplicar el monomio por cada término del polinomio, vas a entonces efectuar el producto de monomios. Vas a multiplicar los coeficientes y vas a multiplicar después la parte literal. Y en la parte literal, si te es necesario, por supuesto que vas a aplicar la propiedad de producto de potencias de igual base. Mantienes la base y adicionas los exponentes. Y cuando te sea necesario, aplicas la definición de potencia de exponente negativo. Por supuesto, para convertirlo en potencia positiva. La próxima operación a realizar es M dividido por N. ¿Cómo lo vas a hacer? Tranquilo. Ahora vas a dividir un polinomio entre un monomio. Vas a dividir cada término del polinomio por el monomio. De la misma manera, aplicando el cociente. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? El cociente de monomio. Vas a dividir los coeficientes y luego la parte literal. También apoyándote en las propiedades de potencia, la de cociente de bases iguales. El resultado, nunca olvides que al final lo tienes que colocar en la tabla en su lugar. Cuando tengas la operación combinada, tienes ahora en el numerador la adición de un polinomio con un monomio. Que tiene términos semejantes. Los vas a reducir. Y luego, entonces, vas a efectuar ese cociente del resultado que tuviste en el numerador con el denominador. Y te va a quedar, entonces, la división de cada término del numerador por el monomio del denominador. Efectuando, por supuesto, este cociente, primero de los coeficientes y luego de la parte literal. Y ese resultado lo vas a colocar en tu tabla. Te das cuenta que este ejercicio no es nada complicado. Solo estás aplicando todas las operaciones que aprendiste con polinomios y monomios en séptimo grado. Vamos, entonces, a darle paso al próximo ejercicio. El ejercicio nos dice que es el 13 de la página 454. Vamos rapidito, no te detengas. Busca la página 454 de tu libro de texto. Ahí tienes el ejercicio 13. Ya, todos listos. Entonces, vamos a leer el ejercicio. Dice, un ángulo recto se divide en tres ángulos de amplitudes diferentes. La amplitud del mayor de dichos ángulos es el doble que la amplitud del menor. Y la amplitud del mediano excede en 10 grados a la del menor. Determina la amplitud de cada ángulo. Si te es necesario, lo lees en voz baja otra vez. Y otra vez para que puedas comprender de qué trata el texto del problema. O sea, de qué trata nuestro problema. Sí, trata de un ángulo recto que vamos a dividirlo en tres ángulos que van a tener diferentes amplitudes. Correcto. Ahora, ¿qué nos dan? Nos dan la relación entre las amplitudes de esos tres ángulos que dividen al ángulo recto. Pero, ¿qué plantean estas relaciones? Nos dice que la amplitud del ángulo mediano y la del mayor dependen de quién. De la amplitud del menor. Porque escuchaste, la amplitud del mayor de dichos ángulos es el doble de la amplitud del menor. Y conocemos la amplitud de alguno. ¿Cuál es la amplitud del menor? Y la amplitud del mediano excede en 10 a la del menor. Quiere decir que todas las amplitudes dependen de conocer la amplitud del menor ángulo. Sí, de ese menor en que vamos a dividir en tres el ángulo de 90 grados. Vamos entonces a determinar cuáles son los datos de nuestro ejercicio. ¿Cómo? Traduciendo del lenguaje común al lenguaje algebraico. Si nos dicen que el ángulo menor no conocemos su amplitud, pero que el ángulo mayor y mediano dependen del menor, vamos a escribir esas relaciones. Si nos dicen que el ángulo mediano es 10 grados mayor que el menor, sería X más 10, si le llamas X a la amplitud del menor. Y el mayor es el doble del menor. Simplemente multiplicas por 2 el menor, o sea, sería 2X. Vamos a escribir la ecuación. Para escribir la ecuación tenemos que tener en cuenta que nos plantean que el ángulo de 90 grados se divide en tres ángulos de amplitud es diferente. Por tanto, la adición de las amplitudes de estos tres ángulos tiene que darnos 90 grados porque es el propio ángulo recto. Entonces, planteamos la suma de estas tres expresiones que identificamos en los datos y ellas van a ser igual a 90 grados. Como te aparece en la pantalla. Entonces, vamos ahora a resolver la ecuación. Una ecuación muy sencilla que nos dice X más X más 10 grados más 2X igual a 90 grados. En esta ecuación, observa tu miembro izquierdo. Tienes términos semejantes. Cuando los grupos y los reduzcas, X más X más X más 2X vas a obtener 4X más 10, que es el término independiente, igual a 90 del miembro derecho. Y entonces, ¿cómo procedes? ¿Cómo continúas trabajando? Efectivamente, vas a transponer el término independiente que tienes en el miembro izquierdo para el miembro derecho con operación contraria. En este caso, va a pasar restando, sustrayendo. Entonces, vamos a efectuar el miembro derecho. Vamos a obtener una ecuación sencilla y vamos a despejar la variable. En este caso, nos da 20 grados. Pero, ¿quién era X? Y, observa tus datos. X era el valor, o sea, la amplitud del ángulo que dependían los otros, ¿sí? El mediano y el mayor. Por tanto, nos falta hallar la amplitud de los otros dos ángulos. Te propongo, entonces, determinar la amplitud de ellos sustituyendo este valor 20 en las expresiones que relacionan la amplitud del ángulo mediano y del ángulo mayor. Y vas a obtener que el ángulo mediano es 30 grados y el mayor 40. ¿Que ya tienes la respuesta? No, no te apresures. Comprueba primero. Vuelve a leer el texto de tu ejercicio. Fíjate que el ejercicio nos hablaba de la amplitud de un ángulo recto. O sea, que su amplitud es 90 grados. Y que este ángulo lo habíamos dividido en tres ángulos que tenían diferentes amplitudes. Antes de dar la respuesta, comprueba que al adicionar estas tres amplitudes obtenidas, su resultado es 90 grados. Si esto ocurre, entonces puedes remitirte a lo que nos piden y escribir tu respuesta. Sin dudas, da 90 grados la adición. Y entonces, la amplitud desde los tres ángulos en que se dividió el ángulo recto son 20, 30 y 40 grados. Como te has podido percatar, este ejercicio parece sencillo. Sí, no es complicado. La matemática es simple. Solo tienes que detenerte, analizar muy despacio cada una de las informaciones que nos dé el ejercicio que vamos a resolver. Y entonces, trabajar con aquellos conocimientos que hemos ido adquiriendo relacionados con teoremas, propiedades, procedimientos, algoritmos. Y algo muy importante, tu razonamiento lógico, tu pensamiento en actividad, para entonces llegar a la respuesta correcta de un ejercicio. Te propongo ahora que escuches las bases de un concurso en el que tú puedes participar. Es el concurso que seguro has escuchado todos los años en tu escuela por la cultura matemática. Sí, aquel en que puedes competir en poesía, narración, cuento, pintura, música y escultura. Sí, en esa modalidad en la que tú selecciones, puedes participar. Observa en tu lámina cuáles son los temas a los que te puedes dedicar. Pudiera ser la matemática en la batalla por el COVID-19, muy actualizado. Tú has escuchado en las intervenciones en las mesas redondas y en los programas informativos, cómo siempre están presentes los matemáticos, cómo han hecho un estimado, cómo han utilizado la estadística que hoy tú has aprendido en este grado. Y han puesto a función el servicio de la ciencia con la salud. Y las medidas que debemos ir tomando para estar todos bien, nuestra salud bien, no adquirir este virus. Y, por supuesto, estar todos dispuestos a estudiar, pero con muy buena salud. Otro tema puede ser, ¿para qué sirve la matemática? Que no sabes. Con todas las explicaciones que te hemos estado dando en estos encuentros, ¿qué es lo que más te gusta de la matemática? ¿Seguro que no sabes? Yo creo que sí, que siempre hay algo de la matemática que te gusta. Aplícalo a la vida y verás lo factible que es. Mi profesor de matemática o profesora, tú pudieras escribir algo sobre ese profesor tuyo de matemática, que te ha enseñado, cuáles son sus vías, cómo trabajas, qué te interesa de él. Y, por supuesto, si estás interesado también en ser profesor de matemática, que es una profesión muy linda. Matemáticos famosos, estudia, investiga y encontrarás cuántos matemáticos famosos existen. Hay cubanos, busca, busca, que vas a poderlos determinar. Curiosidades matemáticas, también puedes investigar, que también existen. ¡Suscríbete al canal! Pero no pienses que no podrás participar, que no tienes tiempo. No, si la entrega de este concurso será en la primera semana de septiembre a tu profesor en la escuela, tienes suficiente tiempo. No dejes de participar, que es muy bueno también competir y dar nuestro criterio sobre nuestra asignatura. Espero que los encuentros te han sido gratos. Hoy estoy muy feliz y muy contenta de haber compartido con ustedes los saberes matemáticos. Y espero que todos hayan podido aprender un poco más de la matemática y se sientan motivados por ella. Espero poder encontrarnos en otra ocasión. ¡Chao!